Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, baby. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa-oh-oh-oh. I am music, I am flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, baby. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, baby. Taki-taki, taki-taki, rumba. Rumba. Taki-taki, 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 rumba. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video